¿Cómo analizas el Sabadell y qué te supone el equipo que menos puntúa como local y también el cuarto más goleado? Bueno, el Sabadell ha hecho muchas cosas bien a lo largo de la temporada. Recuerdo que ganaron en su campo al Leganés, perdieron en casa contra el Español 0-1, que no es ningún drama. Es verdad que sufren, tienen un modelo de juego con una filosofía de juego donde se asocian desde atrás, arriesgan, atraen al rival, juegan bien. También, mentalmente, tienen una capacidad para remontar partidos. Recuerdo que en Cartagena remontaron, perdieron 1-0, ganaron 1-2. En el último momento empataron en casa contra el Alcorcón, en el último momento empataron en casa contra el Castellón, con un fútbol más directo, porque también tienen altura arriba. Y, bueno, pues esos datos que me has dado, pues me dice que... Yo creo que han perdido también balones en campo propio, que han hecho que les han costado goles. Ellos también se adaptan a la categoría sufriendo, sufriendo. Pero es verdad que cuando tienen el día, pues es un equipo vistoso, que tienen capacidad para crear situaciones de gol. Y, bueno, pues intentaremos nosotros hacer todo lo posible para llevarnos los tres puntos. Bueno, míster, es la última jornada de la primera vuelta. Llegaste al equipo en descenso directo. Ahora estáis con ocho puntos de ventaja sobre el descenso directo. A efectos clasificatorios y ante un rival directo como el Sabadell, al que podrías dejar a 11 puntos, ¿qué trascendencia le concedes al partido? Muy importante, un partido muy importante, porque es un rival directo. Pero a esta altura de la temporada, hablando de importancia decisiva, una final, cuando todavía no hemos terminado la primera vuelta, me parece una utopía. Vosotros sabéis de sobra que las vueltas que da el fútbol, os recuerdo nuestro mismo equipo la temporada pasada, salvándose en una posición muy delicada. Pero no queremos llegar a ese punto. Nosotros queremos tener, por lo menos, un fin de temporada más tranquilos que años anteriores. Pero para poder tener ese lujo, porque para nosotros sería un lujo, hay que puntuar en ese tipo de partido y las primeras jornadas de la segunda vuelta. Es muy, muy importante para no llegar asfixiados a las últimas jornadas. Buenas, míster. Físicamente el equipo se está teniendo en muchas bajas, hay acumulación de minutos. No sé si aparte del partido de Sabadell, de puntuar a Dejiri y sacar un buen resultado, también valoras que luego vais a tener ahí una mini pretemporada, podemos decir. Bueno, ya al estar eliminado en Copa, vamos a tener dos semanas sin partido oficial. Vamos a aprovechar para recuperar a la gente. Intentaremos tener Iriome, Alende, el Puma para el partido del Tenerife. A ver cómo planificamos la próxima semana sin liga, sin competición. Y luego, bueno, pues de cara a Sabadell, a ver cómo está Juan Pesta tarde, a ver cómo tiene el Tobío, a ver cómo están los jugadores que han acumulado muchos minutos ayer, como por ejemplo el caso de Marcelo, como el caso de Seo, el caso de Manu Barrero, que necesitaban minutos ellos, y a ver cómo están de cara al partido del lunes. Si todo va sobre rueda, si todo va bien, que nunca va sobre rueda en el fútbol, pero si todo va bien, intentar tener toda la plantilla disponible, obviamente, si no surge nada raro en Sabadell, para el primer partido de vuelta contra el Tenerife. Cuando llegaste al equipo ganaste cinco partidos de siete, ahora está costando mucho más ganar. Son dos victorias en las últimas ocho jornadas. No sé a qué lo achacas, pero sobre todo, ya lo decías, quizá la realidad del lugo sea más esta que la que estábamos viviendo en aquel momento, y tú ya lo decías con la buena racha. Sí, esa es nuestra realidad. Os lo he dicho, yo no miro los resultados. Lo que me interesa es el contenido. Y a lo largo de todas esas jornadas que hemos jugado, ganando o sin ganar, porque tú ganas al Castellón en el último minuto en mi primer partido, lo puedes empartar, lo puedes perder. También recuerdo un gol anulado al Castellón. Ganas al Albacete 1-0 con un penalti, jugando con uno menos. Empatas en Tenerife en el último segundo, también lo puedes perder. Es que el fútbol son pequeñitos detalles que te hacen ganar o perder un partido, pero yo creo que lo más importante a lo largo de todo esto es ser coherente en todo el trabajo que proponemos. Nosotros sabemos qué tipo de fútbol queremos competir cada domingo y creo que en líneas generales, quitando el partido en Alcorcón, también en Zaragoza, creo que el equipo ha sido coherente. Lo he dicho hace semanas, aquí fútbol vistoso no vamos a ver. Hemos intentado sacar el balón jugando en Alcorcón, pérdida de balón 1-0 para casa, en Zaragoza pérdida de balón 1-0 para casa, pero no es por capricho, no es por capricho, es sobre todo para exprimir y para sacar el mayor rendimiento de las cualidades de mi plantilla, saber a lo que jugamos y creo que dentro de todo esto, dentro de todo este bloque de partidos que hemos tenido, el equipo ha sido coherente en todos los partidos, sino en casi todos los partidos. Muy buenas, míster. Hola. Sobre las oportunidades que le diste ayer a los jugadores jóvenes y a menos habituales, decías en estos partidos de Copa que era un buen momento para que ellos aprovechasen la oportunidad. No sé si hay algún futbolista o alguno, sin mencionar exactamente quién, pero que hayan dado ese paso a poder jugar más minutos con el primer equipo en Liga, si han conseguido la confianza que buscabas de ellos. A ver, obviamente hay jugadores que me han sorprendido más que otros, pero no solamente hablando de los chavales, por ejemplo, yo sé que si Ander Cantero se descuida, Baró está listo, entre Carrillo, Manu Barreiro, el rendimiento es similar. O sea que yo puedo confiar en esa gente. Seguane, obviamente, se hubiera merecido muchísimos más minutos de lo que le doy ahora mismo. Y verdad que luego que hay gente que te sorprende. A ver, yo creo que yo ahora mismo no estaría con dudas, no estaría preocupado si tengo que poner a Quindimil en el campo. No tengo ninguna duda si tengo que dar minutos, aunque sea de revulsivo, a Antón, porque me han demostrado frente a un gran rival ayer que los chavales están capacitados. Luis, el lateral izquierdo, Blue Castro, verdad que está verde, pero el chaval entrenando es uno más. Y los minutos que ha tenido ayer, como he dicho en la reprensa anoche, pues le va a servir. Y el objetivo es que a medio plazo los chavales estén preparados para poder ayudar al Hugo. Y ellos también se tienen que aprovechar de esto porque no tenemos una plantilla enorme donde a un niño de 18 o 20 años le puede costar la misma vida entrar en la convocatoria en el once. Ellos también se tienen que aprovechar de que nosotros no tenemos una plantilla muy amplia. hemos tenido jugadores lesionados y ellos me han demostrado a través de la calidad en sus centramientos o el partido en Pulpi o ayer que están capacitados y pueden llamar a la puerta en cualquier momento. Y ya para terminar por mi parte es una ronda muy temprana de Copa pero la manera de caer ha sido así un poquito una lástima. ¿La plantilla anímicamente está bien o un poco afectada por las formas, sobre todo, de caer ahí al final de la prórroga? Como están, lo veré esta tarde viajar en el mismo día, ayer, levantándose a las siete y media ganando 0-1 en el minuto 115 perdiendo 2-1 en el minuto 122 y llegando a tu casa a las tres de la mañana me imagino que mis chicos tendrán cara de pocos amigos esta tarde a las cuatro cuando los veré. Yo estoy cansado triste por ellos porque yo creo que merecían algo más por esfuerzo pero vamos a pasar página ya mismo esta tarde hablaremos juntos, hablaremos pero sé que están dolidos, obviamente.